Mis amigos, en el video que les voy a poner, si es posible que puedan votar por cuál suéter es la más feita, porque esa es la que va a ganar. Puede ser la de René, Francisco o Ivonne. Voten, ¿ok? Gracias, Dios me lo bendiga. Hola, mis amigas, mis amigos. Aquí otra vez su amiga Yolanda de Jolly Skates Vlogs. Estoy celebrando mi cumpleaños hoy en esta noche, hermosa, dándole gracias a Dios en primer lugar, por verme da otro año más de vida. 62, pero bueno, me siento de 15. Miren, aquí les voy a mostrar, aquí están mis nietos que están haciendo unas ugly sweaters, que les llaman suéteres fellitas. El que gane, tenés su premio, al que me guste a mí. A ver, René. René, ¿dónde estás? Hola. Francisco. Yo soy el ganador, ya sabes. Ok, aquí está, con su mami Sara. Hola. Ivonne. Aquí está la de Ivona. Bueno, Ivonne. Ivonne. ¿Dónde estás? No, ¿qué voy a decir? Feliz cumpleaños, mamá o algo. Feliz cumpleaños, mamá. Ok, y me falta la otra, pero se me fue a trabajar. So, aquí está el chiquitín. Ellos no, pero sí les compré, pero no lo van a decorar. No sé si su mamá se los vaya a decorar. Pero vamos a ver. Mami, tú puedes estar ayudando. Vamos a ver. No puedes estar ayudando. No, no puedo ayudar. A ver, ¿a cuál está? Siempre cada año les trae, bueno, estos últimos años les ha traído algo diferente. Oh, miran las fresas que me hizo mi nieta. Mi Ivonne. Mi Ivonne González me hizo esas fresas, mija, hermosas. Me gusta el color lila. Me encanta mi hijo. Ahora yo no hice pastel, so que mi hijo me compró ese. Y aquí estamos, todos estamos tratando de hacer las suéteres de Ugly Suéter. Mi yerno. ¿Qué está? No lo voy a bajar. ¿Viste qué fecha? Ok, espérate. Este es el número, ¿qué era el número tuyo, mijo? Ahí está arriba, ahí está arriba. Número... Número cuatro. Ok, esa es una. ¿Puedo empezar? Ok. Um, my name is Ivonne, and this is my sweater, I'll be. This is a vote for me. Vote for me. Hola, Francisco, este es mi suéter. Que voten por él. No estaba ni grabando más. No estaba ni grabando más. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. Y en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida, vida del bautismo, cantaron los reyes señores. Y en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡No se me hacía! ¡Woo! Gracias, gracias, gracias. A la una, a la dos. A la una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a María! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! No. 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 Y son de regueta ya. Yo ni me muerda. Poquito niñas, eh. No mucho. Remember it's your grandma's stupid asses. No vi, no vi. Y el que se pase de lista la voy a ganar. Me la voy a sonar por el cinto. Si, poquito. Andale. Andale. Ah. 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 I'm doing that. Look, you're on the one. Wait. I'm doing the one. Somebody? Give me something. Yeah, let me take a picture. Give me a photo. Two and three. Recording. Yeah. Yeah. Go live. Yeah. 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 Grandma. ¿Qué estás haciendo? James Avery, Cochina James Avery $0.99 Las pequeñas máquinas $0.25 Oh, my goodness Oh, una bracelet de Pandora Grandma James Avery James Avery That's from my mom, Ivan and me. Thank you, thank you Love you Yvonne What? I shower with them Borg Y otras vivas, Padre Y hasta la muerte Yo por ti ofrezco también mi corazón